Y estamos de vuelta, la gente que le parece familiar este look, yo acompañado a las chicas aquí a mi lado, es porque sí, porque estamos de vuelta a la mesa de la nueva mañana. Pero ahora es para hablar de lo siguiente, es el caso Pegasus, ese hackeo que se le hizo a Nuria Piera, este segmento, yo no puedo poner un segmento de esto, noticias que no son noticias, es porque lo que ha pasado con esto de Nuria era un secreto a voces, la gente sabía que comunicadores como Nuria Piera, como Alicia Ortega y gente que hace reportajes de alto perfil, periodistas que hacen muchas ronchas, que tienen muchos intereses, mucha gente de poder es agredida por una razón o por la otra, obviamente estas personas saben que están siendo investigadas de una forma u otra, además en República Dominicana tenemos esa costumbre de pinchar, así se llama, pinchar teléfonos, de hackear teléfonos, de escuchar informaciones y conversaciones, de hecho aquí tenemos un departamento que ha perdido mucho respeto, porque se ha dedicado a escuchar conversaciones privadas de gente, aún de gente que no está involucrada en casos judiciales y pasar esas informaciones a terceros interesados, esto es vergonzoso, si no lo que pasa, pero es información sobre esta, bueno, declaración que ha dado Nuria Piera sobre esto, es aquello que le han hecho. Bueno, precisamente Iván, a pesar de que esto es algo, digamos que viejo, porque no fue que sucedió recientemente, salió esta información de que precisamente el software Pegasus, que es un spyware o un software creado por el grupo NSO de Israel, es un grupo que según ellos se ha creado para apoyar o ayudar a los gobiernos a combatir el terrorismo. Entonces, bueno, este sistema se dedica específicamente a leer mensajes de texto, rastrear llamadas, recopilar contraseñas, oigan esto, rastrear la ubicación del teléfono y recopilar información de las aplicaciones. A este sistema también se le llamó el ataque de teléfono inteligente más sofisticado de la historia y precisamente este sistema Pegasus es el que, pues, Nuria Piera ha sido notificada de parte de Amnistía Internacional, que estuvo interceptado su teléfono a través de este software unas tres veces entre el 2020 y el 2021, que era precisamente cuando ella se estaba involucrada o estaba trabajando con las investigaciones, investigaciones sensibles específicamente relacionadas a la corrupción del gobierno anterior del expresidente Danilo Medina. Algo importante a resaltar también es que ella nunca recibió una notificación o una orden judicial informándole de esto, sino que fue desde fuera del país que le llegó a ella este dato de que tenía su teléfono, de que su teléfono fue interceptado, más bien, en tres ocasiones entre, como dije, 2020 y 2021. Señores, miren, esto para nadie es sorpresa porque, bueno, hemos visto ya de hace mucho tiempo el nivel de estridencia que está causando, bueno, que ha venido causando Nuria Piera. Señores, increíble, Nuria tiene más de 20 años en esto, Condesa, ¿verdad? Muchísimo, toda una vida. Entonces, siempre que Nuria hace uno de esos reportajes, vemos algunos intereses que son de una forma u otra siendo afectados. Nosotros vimos también recientemente, Alicia Ortega, que hizo un reporte de los más recientes escándalos y cosas que han salido, es lo que tiene que ver con Dino Peña y con el asunto del metro que está por verse. Pero miren, este quehacer del periodismo es un asunto complicado, no solo porque se pone en riesgo la seguridad física de uno, pero también tu seguridad y tu intimidad. El nivel de persecución, imagino yo que Nuria Piera ha tenido que aguantar a través de los años para hacer el tipo de casos estridentes que ha hecho mucha gente ir a la cárcel. Entonces, tener esta responsabilidad social como comunicador de poder meterte en aguas turbulentas para sentir y aguantar la presión, eso no es fácil. Pero nosotros también estamos en una nación, un momento, que estamos en los pininos, cuando tiene que ver con entidades que tienen que perseguir crímenes cibernéticos. No podemos con los crímenes del patio, del barrio, de los motoristas, ahora tenemos que pasar a la segunda etapa de poder tener la capacidad de perseguir crímenes cibernéticos. Entonces, estamos en pañales en ese sentido y esto es muy peligroso porque entidades como Nuria, como Alicia, como muchos periodistas, tenemos al amigo Tolentino que también está haciendo muchas cosas estridentes, la seguridad de esta gente se ve afectada. Y cuando no se puede ejercer el periodismo de manera responsable, como esta gente lo ha venido haciendo, algunos más que otros, eso es complicado para nosotros como gremio de comunicadores. Es importante que se nos garantice, que se nos proteja, porque lo que estamos haciendo es un servicio público. Nosotros como comunicadores, como periodistas, tenemos un deber, así como los médicos tienen su juramento hipocrático para proteger la salud de la gente, nosotros como periodistas, como comunicadores, tenemos un deber a la verdad, a la imparcialidad. Entonces, cuando llega el momento de que porque usted dijo un asunto que se ataña a la verdad, una investigación que con papeles se presentó y por situaciones como esa, usted se le persigue, se le hackee, eso va en contra de todo lo que tiene que ver para proteger la seguridad de un comunicador de la República Dominicana. Bueno, yo tengo, yo me hago una pregunta y es que este sistema está aquí, eso se sabe, lo trajo el gobierno pasado, si no el antepasado, pero está aquí, lo trajo el PLD. Pegasus, ¿te refieres a Pegasus? Pegasus, ¿por qué no se utiliza para espiar a todos los funcionarios para que el gobierno de turno se entere de todo lo que hacen sus funcionarios? Sería excelente. O tal vez sí, o tal vez lo hacen. Bueno, si lo hacen, entonces dejan pasar las cosas, se hacen de que no se enteran, o todo lo que ocurre en cada gobierno, la corrupción es con la anuencia de las altas autoridades, o del gobierno, o del presidente, digo yo. Así es, Mireia. Bueno, además de todo, Iván, agregar que este es el tercer país, pues, de América Latina donde se ha confirmado que se le ha hecho este tipo de intervenciones a los celulares de periodistas y también de defensores de los derechos humanos, somos el tercer país después de México y El Salvador. Y además, señores, agregar, y creo que esta parte es muy importante, y es que este sistema de vigilancia pone en riesgo no solamente la seguridad física de la persona, pues, obviamente de quien es intervenido el aparato celular, sino también la mental. porque, ojo, no es solamente que este sistema está recopilando información, en el caso específicamente de Nuria, que quería recopilar, pues, información de esa investigación que ella tenía en ese momento, del caso de corrupción con el tema en el gobierno del expresidente Danilo Medina, sino también que todos los datos de su familia, de sus hijos, está ahí y se entera el mundo de dónde está ella, dónde están sus hijos, dónde... Hay demasiada información delicada que también sale a la luz y que creo que esto puede causarle muchos temas mentales, como dije, a todo el círculo que rodea a estos periodistas que también saben que están en riesgo de que sean intervenidos por este tema. Bueno, los periodistas cuando se dedican a este tipo de trabajo de investigación, como el que hace Nuria Piera, Alicia Ortega, entre otros, saben que están expuestos a eso por parte de las autoridades, por parte de cualquier político que se vea en la necesidad de hacerlo, porque entienden que están siendo investigados. Aquí siempre se ha sabido que hay incluso personas, instituciones privadas que se dedican a pinchar los celulares para luego extorsionar a las personas, y no solamente a políticos, sino a personas, a empresarios, cualquier civil, para intimidarlos. Bueno, está Amnistía Internacional que está instando a las autoridades a llevar a cabo una investigación independiente, imparcial y transparente sobre la vigilancia selectiva de periodistas en el país, incluido el ataque selectivo con Pegasus a Nuria Piera. O sea, eso es Amnistía Internacional, este tipo de cosas no se quedan en el patio, señores. Nosotros debemos entender que los periodistas, de hecho Alicia, que es un caso diferente, Alicia es parte de un claque internacional que hay de periodistas, si han visto eso, ella pertenece a un grupo de toda Latinoamérica de gente que produce noticias, y es una especie de organización que de una forma u otra se cuidan, se protegen, porque sabemos la vulnerabilidad de comunicadores con este tipo de casos. Jamel mencionó rápidamente que a Nuria Piera estaba trabajando en investigaciones que tenían que ver con el expresidente de la República Dominicana, y para nadie es un secreto que aunque usted salga del poder aquí en República Dominicana, la cuota de poder hay una porción que se le queda, y una gente que recién salió del poder, hablábamos ahorita de cómo mucha gente aún sigue en el gobierno, por cosas técnicas, por una razón o por la otra, además la gente que sale del poder tiene lazos aún dentro de justicia, de policía y diferentes entidades, además hay un recelo y hay unas ganas de protegerse, porque especialmente cuando uno tiene alguna colita que le pisen, inmediatamente uno se pone así, miren, me está investigando, ¿qué es lo que está investigando? Entonces de una forma u otra a comunicadores como Nuria le pasan este tipo de cosas, porque sabemos el nivel de estridencia que causa cada fin de semana que Nuria sale con un bombazo de lo que sale, pero también lo que dice MCI Internacional es haciendo esa instancia, para que se lleve a cabo una investigación independiente, porque ellos saben claramente que las investigaciones, que los procesos judiciales que se llevan aquí, usted lo lleva a un lugar que está ciertamente contaminado, y queremos aprovechar para felicitar los avances que se han tenido aquí a nivel de justicia independiente, se ha tenido algún avance, eso es cierto, algunas fallas bien, pero se ha tenido algún avance, sin embargo aún hay vicios dentro de nuestro sistema de justicia, es lamentable que así sea, pero eso para nadie es un secreto, entonces cuando MCI Internacional dice que se haga una legítima e independiente investigación sobre esto, sobre el caso Pegaso con Nuria, eso es importante que se tome en cuenta, y que se proteja, que se salvaguarde la vida de periodistas que están haciendo un gran trabajo por mucho tiempo. Bueno Iván, y antes de terminar este programa con DESA, que sabemos que ya queda muy poquito, no podemos dejar de mencionar lo que estuvo sonando anoche en redes sociales, y sin querer me sale como esa sonrisa para dar esta información señores, y es que el juez Amauris Martínez rechazó anoche el pedimento que había hecho Jan Alain Rodríguez, de que le retiraran el grillete y la prisión domiciliaria, él ha insistido que más arraigo él no puede tener de lo que ya él tiene en este país, y textualmente sus palabras fueron que él necesita involucrarse en la educación de sus hijos, y que él necesita trabajar, él ha dicho, no sé por qué necesita trabajar, porque una persona que supuestamente, vamos a decir, tiene tantos millones por ahí, no sé por qué él ha querido hacer énfasis a que necesita trabajar, y también ha dicho, hasta plata de su boca de la puerta, que trabaje desde la casa, que trabaje desde la casa, exactamente, y además, agregado a esto, él dice que él sufre de artritis reumatoide, y que por eso le está pidiendo que por favor, le retiren el grillete, y bueno, anoche eso se le regaló. Él sufre de artritis reumatoide, reumatoide, así se dice, reumatoide, y todos los presos que están en la victoria, que sufren de mi cosa, uno encima de otro, que no tienen dónde dormir, en condiciones deplorables, y que tú sabías y sabes cómo están, y todos los presos que están enfermos, con enfermedades terminales, que están en la cárcel, y tú que hiciste, Diana Lime, absolutamente nada, y todos los presos, que todavía hoy, están en una cárcel, porque no tienen con qué pagar una fianza, de mil pesos, y tú que hiciste, Diana Lime, y todos los presos, que estaban supuestos a salir, y que sabemos, no han salido, por deficiencia del sistema, porque no funciona, ¿qué tú hiciste? Para que ahora tú estés llorando, como una niña, porque tienes un grillete, cómprate un caladril, y úntatelo, cómprate un caladril, y úntatelo, dale gracias a Dios, que por lo menos, estás en tu casa, con aire, en una buena cama, comiéndote las tres calientes, dale gracias a Dios, que estás en tu casa, aunque sea con arresto domiciliario, no jodas tanto, hombre de Dios, que un bendito grillete, no porque tú eres el rey de España, si yo creo, es que de verdad, eso da risa, Condesa, lo que pasa, según los reportes, que me llegan aquí, por las vías, como se llama, las fuentes para las ciegas, es que ese grillete, le da calor, me dice, no, se ha dicho que le da alegría, a mí los cantos, me dan calor, me lo pongo, se dice que le da alergia, que bueno, es un sinnúmero de cosas, y creo que ese punto, que Condesa ha mencionado, es demasiado importante, o sea, yo creo que este pedimento, esto que él está solicitando, muestra todavía más, el desbalance, el desbalance que hay, esa injusticia que hay en el país, porque señores, parece mentira, pero de verdad, en este país, aquí hay personas, que por mil y quinientos pesos, están presos, y viven en un hacinamiento, adentro de las cárceles, de nuestro país, y ya en Alán Rodríguez, principal imputado, del caso Medusa, que se ha dicho, de todo, de lo que ese hombre, que hizo, y deshizo, él se está quejando, porque él está viviendo, en su mega apartamento, su mega mansión, como dice Condesa, durmiendo, en un buen colchón, comiendo lo que le da la gana, con dinero en el banco, con dinero en los bolsillos, y él está aquí, pidiendo cacao, para que le quiten, una prisión domiciliaria, y un grillete, que tienen un pie, que le dé gracias a Dios, que puede abrazar a sus hijos, y que puede abrazar a sus cosas, y ver a Linda, cada vez que quiera, señores miren, esto, a mí me dio curiosidad, cuando llamé, me dio la sonrisa, cuando leo esta noticia, me sale, llamé a una muchacha buena señores, yo soy buena, ella es buena, pero cuando le dio esta noticia, hasta ella le causó, cierto placer, de que le negaron, esa petición de él, de que le quiten ese grillete, y que le quiten, a mí también, y no me alegro del mal de nadie, pero eso está bien, miren esto, hay que ver la capacidad, que cierta gente tiene, de ser irritante, y de llevar a la gente, a que te repudie, y hasta que te odie, eso es increíble, la capacidad que Yanelán Rodríguez, ha tenido, de irritar a la gente, ha sido incomparable, desde cuando mencioné, a manera de chanza, de que le dejó una mano de plátano, a las autoridades, en una caja fuerte, no es que no fue chanza, para burlarse de ellos, desde ahí, hasta el nivel, de ultraje, que hizo con Miriam Germán Brito, que ustedes lo recuerdan, que él y Danilo Medina, suapearon el piso, con ella, quien es ahora, la cabeza de la justicia dominicana, o sea, es un nivel de cosas, y de acción, esto mismo, que acá, esa petición que acaban de hacer, estas declaraciones, tienen que ver, con esa misma línea, ¿cómo es que yo voy a irritar a la gente? Porque no es posible, que una persona, que está, en los estándares de vida que tiene, como pasa recientemente, aquí regularmente, que tenemos gente, que se roba, una gran cantidad, que hace desfalco, por muchos millones, para con un 5% de eso, salir de la justicia, y estar en su casa, cogiendo aire, te pide que ahora le muestre el grillete, señores, tenemos que ser, coherentes, en nuestras peticiones, en nuestros razonamientos, en nuestras, opiniones públicas, en lo que decimos, en lo que pedimos, en lo que decimos, y en lo que callamos, y no es verdad, que Yanalan está tributando, a que la gente se olvide de él, porque lo que tiene que hacer, es estarse tranquilo, porque no es verdad, que la justicia, ha tenido la capacidad, de instrumentar los expedientes, como ha tenido que instrumentarlo, para que mucha gente aquí, esté donde debe estar, que es en la cárcel, y que devuelva todo lo que tiene que devolver, que es casi todo lo que tienen, aquí, había una ley, ley retroactiva, y ley, que tiene que ver con eso, de que tú, devuelvas lo que te robaste, pero no, lamentablemente, estamos haciendo algunos avances, pero aún estamos, en una sociedad, en un mundo, que usted tiene que robar suficiente, para que le dé, para el porcentaje pequeño, de la justicia, para salir de eso, tenemos a unos narcotraficantes aquí, que hacen pactos en Dios, tanto aquí, como en Estados Unidos, entonces se retiran, para República Dominicana, a vivir en las anchas, con los millones, que yo hice, con mi gran emporio de narcotráfico, y estoy aquí como reyes, y voy a los palacios, a pedir que me devuelvan tanto, porque me, entonces es aberrante, lo que está pasando, pero esa es la realidad, del mundo en el que vivimos. Bueno, aprovecho por favor, para que producción me apoye, y ponga en pantalla, una foto, del caricaturista político, Yarul, miren ahí, esta imagen, al ceniciento, como él le llamó específicamente, a esa caricatura, dice, un momento, Jan Alain, este salpullido, no es causado por el grillete, se presenta cuando hay corrupción, en la sangre, así mismo, es que él ha exagerado, señores, este grillete, que él tiene puesto en el tobillo, miren como en la foto, sale como que la pierna entera, está afectada, y por Dios, señores, pero por favor, Jan Alain, ya, ya no pidas esto más, la postura del pie, me gustó mucho, claro, por eso se llama ceniciento, la postura del pie, me gustó mucho, ¿cuál es el zapato que le van a poner? Pero miren, señores, en general, a nivel de justicia en República Dominicana, nosotros esperamos que lleguemos al momento, que lleguemos al espacio, en que podamos contar otra historia, que no tengamos individuos como este, viviendo a la CHE, dicen muy popularmente en República Dominicana, viviendo de todo lo que ha sustraído el erario público, nosotros hablamos aquí, de cómo es que el presupuesto nacional no da, de cómo es que los fondos no dan para las instituciones, es básicamente porque hay, esto es como una tubería, lo que son los dineros del pueblo, lo que es el erario público, te ha quedado con los dineros del pueblo, así es, y esa tubería, le están poniendo, como se roba a la gente la luz, le conectan un tubo por aquí, un tubo por aquí, entonces cuando gente como este muchacho, de la cámara de cuentas, ve eso, y si quiere resistir, no puede ser parte del sistema, porque esa tubería está por ahí, jalando millones por aquí, millones por allá, porque aparentemente, es inagotable la fuente, los impuestos que pagamos todos nosotros, que pagamos para las cárceles, para las carreteras, para todo lo que se hace aquí, gran parte de ese impuesto, no llega donde tiene que llegar, no llega a la policía, para tener seguridad pública correcta, no llega a salud, para tener los hospitales equipados, como debe estar que hay gente, durmiendo en el suelo, gente de cuidados intensivos, tirada en los pasillos, porque esas tuberías, se están chupando gran parte del erario público, entonces eso hay que resolver. Y hay gente como Jean Alain, que tenía otra tubería conectada desde ahí, sacando, derrenando, señores, al país, y viene y salta, con esta ñoñería, después de que él está siendo, señores, él está siendo beneficiado, y creo que a él se le ha tratado, hasta con manos suaves, porque como dijimos otra vez, lo repito, él está en su casa, y lo que tiene es un grillete, o sea, este señor, se ha hasta acusado, de que se le puso el nombre Medusa al caso, pero dígame usted, que, 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 que le estaban haciendo bullying, por ponerle Medusa al caso, pero que, que ofensa es esa, la palabra Medusa, dígame usted, que mala palabra es Medusa. Señores, pero en esencia, en esencia, nosotros vamos a entender, que de una forma u otra, la República Dominicana, tiene que llegar al punto, de efectuar un cambio, de efectuar un cambio de verdad, no un cambio, por un anuncio político que se haga, y felicitamos al gobierno actual, que, que levantó la bandera del cambio, no ha sido el cambio que la gente esperaba, pero algo ha cambiado, pero debe ser más de ahí señores, debe ser más de ahí, debe ser un cambio exhaustivo, aun de que a la gente, hay, hay naciones, hay naciones, que tienen, tienen una especie, de mentalidad, tienen una especie, de ideología, por ejemplo, en el Reino Unido, que recién hablamos de eso, porque el rey Carlos III, será coronado, hay naciones, que tienen la, ideología, de decir, bueno, esta persona, la vamos a constituir caballero, y te hacen, es un asunto, muy tradicional, y muy vieja escuela, y tú dirás, pero para qué es eso, pero eso es para resaltar, y para honrar, la calidad humana, de las personas, cuando usted tiene una persona, que usted dice, mire usted, eso es un ejemplo, de esta sociedad, usted lo va a hacer caballero, de la corte, bla, 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 porque usted lo ha hecho bien, aquí no señores, aquí las personas, que están cerca de los gobernantes, escuchen esto, y sin ánimo de ofender, es una lista larga de delincuentes, a ver cuánto tú sacas, y te robas, porque en las próximas elecciones, tú tienes que darme tanto para atrás, aquí la gente que se, que se resalta, que se le hacen los honores, que es un deshonor, es de decirles, róbate tanto, para que me des tanto, porque viene campaña, es muy diferente, a las naciones que te dan, te pasan una espada, de un lado para el otro, para hacerte caballero, o dama de la corte, porque usted es una mujer, que se portó bien, y que ha prestado, con calidad a la sociedad, eso aquí no se hace, ojalá que algún día, alguien tenga la intención, y la capacidad, de poder decir, vamos a resaltar lo bueno, vamos, a Freddy nunca se le hizo, a Freddy Baragoy, que hubo que hacerle eso, y a las personas importantes, que hicieron, grande cosa por el país, que se reconozcan. Bueno señores, hemos llegado al final, de este programa, en el día de hoy, miércoles, saben que mañana jueves, tienen otra vez, cita con nosotros, a las 8 de la mañana, a través de Teleantillas Canal 2, y también a través, de nuestro canal, de YouTube, hasta la próxima. ¡Gracias!